Bienvenidos al resumen de noticias del Ministerio de Defensa Nacional en 90 segundos. La Fuerza Aérea Colombiana dispuso una aeronave C-295 para el traslado de 4.250 kilos de cacao producidos por campesinos de la inspección de Güerima en El Bichada. Estos hacen parte del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito que serán llevadas a la Casa Lúquer en Bogotá, contribuyendo así a la siembra, distribución y sostenibilidad en la región. El Ministro de Defensa, Holmes Trujillo, dio a conocer dos importantes operaciones de la Policía Nacional con apoyo de la Fuerza Aérea, donde fueron capturados seis presuntos integrantes del GAO Residual I en Mapiripan Meta como también tres presuntos integrantes del GAO Residual E-62 en Algeciras Huila. Ambas organizaciones señaladas de amenazar a líderes sociales y desplazamiento forzado. En Buenaventura, la Policía Antinarcóticos logró la incautación más grande durante la pandemia. 4,9 toneladas de cocaína fueron halladas dentro de dos contenedores en la principal terminal marítima del país que tenían como destino Turquía. Un completo informe sobre las acciones realizadas por la Fuerza Pública en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19 en el país presentó el Ministro de Defensa, Holmes Trujillo, durante su intervención en el Congreso Internacional de Seguridad 2020, organizado virtualmente por la Universidad Autónoma del Caribe. Finalmente, en la Comisión Segunda del Senado, el Ministro presentó a los uniformados de la Fuerza Pública que aspiran a los grados de oficiales de insignia en las categorías de Brigadier General y Contralmirante. Nos vemos dentro de ocho días con más información y noticias del sector defensa. Gracias por ver el video. Gracias.